Hola a todos, bienvenidas a este tu canal Paola Morales TV. Mi nombre es María Mercedes Garrín, estilista profesional especializada en peinados. Hoy les voy a enseñar un peinado sumamente fácil y sencillo que lo pueden realizar ustedes mismas en su casa. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es separar la parte de nuestro flequillo. Luego dividimos el cabello en tres secciones, dos laterales y uno posterior. Empezamos con los laterales, haciendo una trenza de tres cadejos, alimentada de un solo lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez realizadas las dos trenzas, las unimos en la parte posterior con una liga. El siguiente paso es mi favorito. La parte más creativa y fácil de nuestro peinado. Utilizaremos horquillas cerradas o las más conocidas como vinchas invisibles. Recogeremos nuestro cabello por secciones, enrollándolo sobre la trenza. No te olvides de sujetarlos dándole forma y estilo. Saben que ahora está muy de moda en los peinados tipo messy hair, que se caracterizan por utilizar el cabello un tanto despeinado. Es decir, sin laca o spray. Para finalizar nuestro recogido, podemos peinar el flequillo a nuestro gusto. ¿Qué te parece si le damos un toque? Usando un accesorio de diseño exclusivo Paola Morales. ¿Vieron lo sencillo y fácil que fue realizar este peinado? ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes sociales. No te pierdas un próximo tutorial con un artista de la belleza. ¡Chau!